Hoy en What The Fact Show tenemos el regreso de MC Dinero Yo soy MC Dinero, 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 Dinero Unos árabes locos Y cómo conquistar a esa chica que te gusta Pero este video llega gracias a una jugada maestra de billar ¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? Suscríbete de una vez a este canal porque ya me tienes harto que veas los videos y no te suscribas Pero bueno, esta semana ha pasado mucho en México, güey Sí, desde Lady 3 pesos haciendo su escándalo ¡Joliva quién, c***o! ¡Joliva quién! ¡Cálmese! ¡Joliva quién, c***o! ¡Joliva quién, c***o! ¡Joliva quién, c***o! ¡Joliva quién, c***o! ¿Cuál es tu nombre? ¡Y yo traté en huevos y dime cómo te llamas, c***o! Tranquilícese, por eso ¿Cómo te llamas, c***o? Quémela y tirenle el río a esa señora Pero también hay un regreso espectacular del internet Es el regreso de MC Dinero ¿Se acuerdan de él? El mundo se consume en dinero El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero Aprende algo, dinero Bueno, el 2020 sigue sorprendiéndonos Y ha regresado con un nuevo tema ¡El homie! Yo soy MC Dinero, 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 dinero Homie, homie Tú no eres un homie Homie, homie Claro que te meto tu homie What the f***? Olvídate de Jace, de Woz, del asesino El regreso de Rey de Rap te va a meter su homie Claro que te meto tu homie Esta es una de las rimas más raras que he visto en mi vida Sigue pidiendo dinero, le dice que no es un homie y que le va a meter un homie Yo soy MC Dinero, 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 dinero Homie, homie Tú no eres un homie What the f***? Esa rima es más complicada que aprender árabe ¿Qué carajo es eso? ¿Un león? No sabía que el árabe era tan complicado de aprender Pero todos sabemos que los árabes están locos Sus bromas son muy extremas Y sus selfies son aún más ¡Extrema! Ah, f***, esto me recuerda a la caída de Edgar Ya, güey, por favor, idiota Ah, te bañaste ¡Yo me dejo, idiota! Es idéntico pero en el 2020 y con árabes La internet siempre se va a repetir Acuérdate de eso Ya sea con retornos de MC Dinero O algunos personajes más O recreaciones de videos antiguos Y bueno, la internet también siempre va a estar llena de árabes locos Chicos, yo sé Yo sé que todo el mundo sigue preocupado por el corona Pero no falta algún gringo virgo Que quiera jugar una broma con eso ¡Veamos! Tremenda puteada le mandó Le recordó a su abuela, a su madre y a todos sus nietos Pero claro, en estos tiempos no le puedes estornudar a alguien Obviamente te va a putear Eso nos demuestra que aunque la humanidad esté en peligro Siempre habrán bromas pesadas, malos amigos y también, obviamente, malos padres ¿Quieres inventar una maguetta? Sí Y ahora debes meter el capello ¡Eco cual! Fácil de tenerla a la mamá Quémelo y tírenlo a río ¿Cómo le vas a poner un destapador de baño a tu hija? Está bien que no la quieras Pero no la trates como caca De ahí no te quejes cuando te puteen Es solo un consejo Bueno chicos, este es el video más visto de toda la semana Y es un video muy simple Y a todos nos pasa en realidad Hay gente que simplemente no le sabe hablar a su crush Sí, a su flaca rica, a la flaca que le quiere meter terror Se ponen muy nerviosos y no saben qué hacer Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de esto What the fuck? Tremenda pirueta se mandó Y terminó crucificado en la baranda Será para otra oportunidad No tengas tanto miedo de hablarle a tu crush No hagas cosas estúpidas Solo háblale, no es tan complicado No hagas de ridículo haciendo ese tipo de cosas Y para chicas, tampoco intenten impresionar a su crush Así como, no sé, cantándole ¿Ves? Todo esto lo podías evitar con un simple hola Pero todos sabemos que estás condenado a ser ridículo en internet Esa es la ley de What the Fact Show Y si no lo sabes Ahora lo sabes Al igual que la pregunta de la semana que la puedes contestar en este video En estos comentarios Responde la pregunta de la semana ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por un nuevo What the Fact Show, espero que se hayan divertido con este video, por favor dale un pulgar arriba y suscríbete al canal y nos vemos el próximo viernes y el próximo domingo, si no lo sabes, ahora lo sabes.